¡Suscríbete! 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 No, estuve en la enfermería del cuartel, sudando como un pollo. La vacita fiebre. Solo fue una indigestión o un desequilibrio de los humores, para ser preciso. Otra vez el cocinero mestizo con sus piñedos especiales. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.